España echa la vista atrás para enfrentarse a sus fantasmas y recordar a las víctimas. Diez años después de los atentados de Madrid, 3.000 personas continúan sufriendo las secuelas de aquel ataque terrorista. Las bombas que una célula vinculada al Qaeda colocó en varios trenes ahora a punta provocó la muerte de 191 personas. Otro policía moriría días más tarde cuando los geos dieron con los terroristas en un piso de Leganés y estos se inmolaron con otra carga explosiva. La cadena de atentados dejó también 1.900 heridos, personas marcadas de por vida por el horror que vivieron. Los homenajes de este martes pretenden también cerrar una década de laboriosas pesquisas judiciales y enfrentamientos políticos envueltos en un clima de recurrente crispación social. En total 21 personas han sido condenadas por la mayor masacre terrorista que España recuerda.